Kit Keo junto a Jay, la canción se llama Soy Así y se subió hace cuatro días, hace cuatro días y yo no me había enterado, o sea, que alguien me perdone, con que me perdone una persona me vale, pero tenéis que perdonarme, ¿vale? No, no me he enterado, no me he enterado y aparte que llevo cuatro días también sin subir vídeo, entonces... Go, 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 go A ver, a ver Ya ha pasado un año desde aquella carrera en Rockport Y todo pareció acabar bien, la verdad, pero no fue del todo así Perdí mi buga, perdí mi chica, tuve que huir de la ciudad Lo cerraron todo, pero siempre hay una oportunidad de volver más fuerte que nunca Y la mía estaba cerca ¿Cómo? ¿Cómo? Terrible Skyline, eh Está sonando muy épico esto, eh Ojo Soy así, sé que soy así No me arrepiento, voy a repetir ¿Cómo? 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 Muy guapo el Skyline, eh Es el coche de Han De Tokio Drift Sí, o sea No hace falta que me respondáis Sí ¿Qué cojones? Soy así, sé que soy así Uf Oye, qué movida, eh Qué chulo Cancioncita para ponértela muy alto En el coche, en la habitación, en el baño, mientras estás teniendo sexo, lo que sea Canción para ponerla muy alto La verdad O sea, me mola mucho, me mola mucho el... Lo que es el... El arte, ¿sabes? Del... Del vídeo Es increíble, tío De locos ¿Lo van a tunear? El... El... El Skyline Uh Uh Me está gustando mucho Lo están enfocando de una manera muy épica Me gusta, me gusta, me gusta Por favor Por favor Tal vez Allí nos vemos A ver quién puede más Tardilocos, chaval Un Charger El... Esto es un... Un... Mazda, ¿puede ser? Un Mazda Eh... Toyota Supra El M4, creo Porsche Va, de locos ¡Locos! Un calvo Un calvo, debo decir que... Un... Tremendo pelón ¡Dios! Da, muy guapo Muy, muy guapo Da, que top Qué guapo Qué guapo, tío Pelón Qué loco, chaval Le va a dar ahí Pues la verdad La verdad que me ha gustado La verdad La verdad que me lo he disfrutado La verdad La verdad